Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Subnautica. Vamos a continuar. Nos sale ahí otro mensaje, lo vamos a leer y vamos a ver de qué se trata. Uh, tenemos ya la cuenta atrás. Vale, eso es para que nos vengan a salvar, básicamente. Pasen los dedos a los huesos de la temperatura y no nos dejan esperar. Nos envíen. Ah, no, espérate, son los kits de cableado Plata ¿Plata tenemos? Deberíamos tener plata Uno de plata ¿Cuál estoy mirando? ¿Esta? Vale, pues tenemos a base de juntarlos de ambos lados Tenemos plata Entonces hacemos el chip de cableado No sé qué más pedía Ahora lo vemos ¿Qué más pide? Alambre de cobre y titanio El alambre de cobre eran dos de cobre No tengo nada Bueno, tengo uno de cobre Solo necesito coger otro Y necesito titanio Quita coño Titanio No sé cuánto es Vamos a coger tres Y alambre de cobre Tenemos ese tiempo Tenemos tiempo para hacer varias cosas Entonces ahora hacemos el cargador de células de energía Que lo podemos poner ambos cargadores Porque vamos a tener otro también Lo vamos a poner aquí Y aquí podemos poner Las que no estén cargadas Como esta Accedemos al rollo Y esto va a hacer que se cargue No sé si tendremos más por aquí Descargadas No, están cargadas Como están cargadas Me voy a llevar un par de Mira, esta no lo está Voy a llevar una Por si se me descarga algo De lo que ya llevo ¿Qué haces? Quita Ponemos la descargada Y en esto Esto tiene que estar Pero en la mierda Correcto ¿Cómo se la quito? Le ponemos una de 100 Y ponemos la otra aquí Listo Ahora eso se va a estar cargando Maravilloso Tenemos un tiempo y tiempo para ir a lo otro Entonces vamos a aprovechar ¿Qué llevo? El casco de radiación He visto Es que tal vez sea Voy a llevarme el otro también No, no me va a hacer falta Tal vez O sea, hice todo lo que había que hacer Para que no hubiese radiación Pero tal vez simplemente Tarda en desaparecer Entonces, no sé De momento vamos a coger Un par de Cositas de estas Nos las vamos a comer Me suba un poquito El agua Esto tiene que crecer todavía Bueno, tengo bastante, bastante agua Bien, entonces Vamos a ir al hábitat aquel Al que nos quedaba Al de 250 Y... Jolín Iremos... Mira, también tenemos Aquella Hundida sobre el lecho oceánico ¿Y aquella qué es? Bueno, aquella es donde Donde va a aterrizar la otra, creo Ah, no, el punto de aterrizaje ¿Pero qué hace? Sube El punto de aterrizaje Debe ser aquello de allá Que se marca Se marcaba allí Zona del Sunbeam Sí, pero bueno Tenemos 30 minutos Así que bueno Este episodio será más largo Por eso Para ver la llegada del Sunbeam Entonces, pero Ya digo Va a sobrarnos tiempo Para ir a los sitios Hundida sobre el lecho oceánico Y la otra No me acuerdo por dónde andaba Y aquella Vamos a ir a aquella Punto de encuentro de la Aurora Tierra firme Ah, eso nada No nos interesa De momento Porque eso nos lleva a la isla Vamos a ir hasta allá Si encontramos algo interesante Pues guay Ya sé Tengo que ir A ver si nos lo encontramos El bioma Este de los De las setas Que no son tan grandes Que está en torno a 200 metros De profundidad Ahí es donde se consigue El coso para modificar El Seamoth Entonces estaría bien Encontrarlo Ya veremos Un día sobre el lecho oceánico O sea, la hostia Aparte creo que es por aquí Entonces nos viene bien Porque a lo mejor ya lo encontramos ¿Veis? Andar Creo que es por aquí ese bioma Así que genial Vamos a tope de energía Tenemos a tope de De vida Así que De putísima madre Y en este bioma En el bioma de estos Pues la nave Que ya habíamos visto Que no No podíamos entrar Porque necesitábamos La cortadora láser Carajo Va a ser ahora Encontrar la nave Sería lo complicado Pero bueno De principio Vamos a Ahí 250 metros O no Y se hace de noche Que raro Siempre Siempre que yo estoy Que tengo que explorar Cualquier cosa Se hace de noche Claro, se ha pasado por aquí Seguro que empieza a subir Bastante la temperatura ¿Veis? Casi a 30 grados Sube la temperatura Vale, ya llegamos Aquí ya debería estar pendiente También mirando para los lados Y así Mira la cápsula Porque podría encontrarme Algo útil Madre mía Uh, ahí hay algo Una cueva o algo Vamos entonces a coger esto Ah, nada Eso no nos dice nada Entrada del oficial médico De la cápsula salvavidas 12 Mira, aquí No hay nada Ya veis No hay nada más Nada muy No hay nada muy Muy allá La verdad En estos sitios ¿De este carajo? Está mi Mi submarino Ah, allí Madre mía Los bichos que hay por aquí Estoy como a mitad de vida Y no tengo muy claro por qué Vamos a dejar a ese tranquilo Entonces ahora Deberíamos Uh, esto es exquisito Hay exquisitos por aquí Ay, coño, ¿no? Se parece pero no No es nada Maravilloso ¿Estos son restos? ¿O es algo? No, es material Va Es titanio Resumiendo Pues Nada por ahí Vamos entonces Es que yo creo que la La nave Uff, es que ahora para encontrar Es para flipar Ese sí es de los exquisitos Uepa Lo hemos encontrado de frente Anda Pues ya está Ya la he encontrado Creo que era esta La nave Pues esta tiene un sitio Secundario para entrar Que no sé si es este En el que necesitábamos Lo otro No hay nada aquí No hay nada aquí Es por aquí entonces Aquí habrá lo que Se supone que me tengo Que tenemos que encontrar Madre mía Estoy volviendo para atrás Ya no sé para dónde estoy yendo No hay nada aquí No parece haber nada por aquí Agua Eh Buceo Traje de buceo reforzado Joder A estas alturas Estación de modificación Que no lo necesitamos Pues no era aquí A donde quería venir Me parece Parece que hay cosas Pero bueno Cositas Hay Cosas no muy importantes La verdad Pero bueno Vale, me metí por aquí Y por aquí no hay nada más No era esta entonces La nave que yo decía No, porque la que yo decía Estaba como Por aquí no se sale Estaba como encima de las setas Creo que no es esta Vamos Porque esta no está encima de nada Tal vez hay otra entrada secundaria Que nos dé acceso a algo más Pero bueno En esta no había estado Como podéis apreciar Porque hemos encontrado lo otro Bancos que no necesito No, no hay ninguna entrada más Eso es lo único Lo único que parece haber Es eso de ahí Y por arriba Tampoco, ¿no? Vale Ah, pues eso nada Y ahora ¿Dónde está el bioma De las setas esas? Por este lado creo que es Aquí lo tenemos Pues en alguna de estas Tiene que estar la nave Que claro La oscuridad más absoluta Es más complicado encontrarlo Es que yo era el bicho No era una nave Había algo así de fondo Que daba un poquito de luz Y parecía el Parecía la nave Pero no, es un bicho Y eso Eso es un respirador alienígena Ah, tío De verdad Se podía hacer de día Ah, 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 ah Ah, no Son los bichos Coño Joder Yo pensaba que era Pero no Son los bichos Creo que acabo de dar Una vuelta completa No lo sé Una vuelta en círculos Completa Creo que acabo de dar Ahí está el respiradero Ah, si se hiciese de día Un poquito de luz Más que si no, no ves nada Se está haciendo de día Y aquí Es que aquí se acaba el bioma Tal vez ahora sea más fácil Encontrar Ah, no Parecía que se hacía de día Porque te acercabas allí Pero en verdad no No se hace de día Están esos bichos, tío Me cago en ellos Igual no es en este Porque biomas De estas setas Creo que hay varios Puede que no sea aquí Mierda, tío Encontré aquella nave De pura chiripa Y que bien me vendría Encontrarla de nuevo Ah, mira Por aquí sigue Por allí no hay nada Y se acaba En serio, tío Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque era lo que me faltaba Ahora Tiene que preocuparme MDS Pues no puede estar Es que no sé Recuraría que era por aquí Por esta zona Pero En teoría No sé si es una distancia No me acuerdo A qué distancia estaba Cuando la encontré Ahí tenemos para bajar A donde fui La otra vez Donde estaban Las serpientes Esas Míralos Dan mal rollo Estos bichos Bastante además ¿Qué llevan? Ah, no Pensé que llevaba Algo importante Pero no ¡Hostias! Acabo de chocar Con otro ¿No? ¿No? ¿Con qué he chocado? Ni idea Mira, estas son más setas Son distintas Esta es otra zona De setas Y eso es la nave Estas son las setas Que están cerca De la nave Entonces Aquí no Sé que aquí no es Mira, ahora sí que parece Que se está haciendo de día Sé que ahí no es Porque ya he Ya he estado por aquí Y no he encontrado No fue en ese momento Cuando encontré la nave Mira ahora Qué bien se ve Ahora para ir a explorar A la zona Estaría bien Ya puedo quitar El rollo este Hostia Qué pequeño lagazo Pegó ahí Bueno De pequeño De pequeño no tuvo nada Bueno Pues este episodio Va a ser un poquito Exploración Hasta que llegue Más o menos el momento Que entonces Sí que iremos Al otro Allá A la Sunbeam No está muy lejos 24 minutos quedan Y no voy a encontrar La nave Porras Ah ese Pensé que eran los otros Que les podía caer Los dientes Cambio de bioma Míralo Ahí no está Nada de eso No quiero nada Esto Esto no necesito nada Ya a estas alturas Lo que hay en la primera zona Como que ya no me sirve De nada Entonces ahora mismo Estamos cerca de la isla De hecho estamos en ella Ahora mismo Creo Vamos a rodearla Uh a ver si le cae un diente Suelta un diente Pequeñín Y ya está Fácil Parece que ahora lo sueltan Bastante más fácil Que antes Por lo que veo Y aquí está el bioma Justo Ah pero Aunque Aunque sea de día Se ve oscuro Igual este sitio Y por allí estaba Leviatán Voy a seguir por aquí A ver si de casualidad Bioma de setas Uy Nada Esos son restos Uh esto ya baja profundo Eh Mira eso es otro Otro respirador alienígena De esos Vamos a 300 Bueno De poquito más Puedo bajar Quiero decir No no puedo bajar más Con la nave No puedo bajar más Esto es la isla Uh A esta sí que la podemos explorar Mira cuántas cosas Además estos son desquisitos No esto es magnetita Magnetita de momento No necesito más Voy a dejarlo con las luces Para saber dónde está Después No parece que la entrada Sea por aquí Ahí está la Una de ellas al menos ¿Aquí hay algo? No No parece A ver ¿Qué saco de aquí? Toma acuario alienígena Bien ¿Y esto? Reactor nuclear Vale Esto no lo tengo Fijísimo Y vamos a Abrir esto Hay que No la tengo Vamos a cambiar esto Y vamos a ponerlo En el 4 Porque No voy a usar aquí El constructor de hábitats Abrimos esto Y probablemente Volvamos A coger oxígeno Buah Como se nota La bombona Buena También se nota Que estoy perdiendo Bastante agua Antes de ir a por la nave Cuando queden 10 minutos Iremos rápidamente a base Nos recuperaremos El hambre Y tal Bueno Podría entrar Creo yo Oh Brazo torpedo del prong Aunque bueno El torpedo es el que menos me interesa La verdad Pero vale Está bien Algo más por aquí Vale Pues ya tenemos El brazo torpedo del prong Hemos sacado dos cosas interesantes De aquí Que es el acuario Y el brazo torpedo A ver un contenedor de suministro Que nos dan comida Ya va a venir muy bien Cógelo Descarga de datos ¿Por qué no funciona? No estaba funcionando Lo del protocolo ¿Este cuál es? ¿El brazo torpedo también? No Brazo de propulsión Que creo que este no lo tengo Tal cual Bueno Eh Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí Vámonos rápido al Seamoth No llego Me voy a morir En serio Mierda Bueno No tenía No tenía gran cosa El problema es que hay que ir hasta el Seamoth Ah Me he muerto Me he emocionado mucho Ahí creo yo Hostia Me ha subido lo de la bebida Pero no lo de la comida Bueno Vamos rápidamente hasta ahí No os preocupéis Se llegan un plis plas Lo bueno es que no me he puesto tampoco a coger Nada Que eche de menos ¿No? Solo estaba dándome un paseo Hacia donde está el Seamoth Bueno En verdad Es cerca del punto de extracción ¿Dónde cojones está? Hacia allá Y el Seamoth ya lo veis allá abajo En el quinto cojón Espero poder llegar Porque está como a Muy profundo ¿Sabéis? Está muy profundo Y puede ser un problema Claro Porque Pensar Está a 300 metros Voy a tener que llegar Y el barco me llega de sobra Teniendo el cacharrito este Llego de sobra A los A los 300 metros Para llegar al submarino Por el momento Vamos a ir por la superficie Que no quiero que ningún pescadito De por ahí me muerda Y tal Vale Pues luego volveremos abajo A ver si podemos acabar El otro brazo del pron Y me va a quedar uno de ellos Porque creo que son Creo que son cuatro brazos O sea La hostia que ahora me encontrase La nave que buscaba No es eso Aunque es por... Tal vez ahí haya algo Que no tenga Pero no es eso Mira que bien se ve la isla Bueno porque simplemente Debe de estar como Está a 600 metros Y no la ves Venga ya estamos Ya estamos cerquita Y lo peor es que por esta zona Hay uno de esos leviatanes A lo mejor en el camino al simbo Me puede pegar un mordisco Y puede matarme Que bueno Sigue dando igual Porque tampoco tengo mucho Encima Que sea útil Yo creo que desde aquí Ya podemos Ir en línea recta A por eso Bueno no es línea recta Casi Aunque estaba bastante lejos No hay vuelta atrás Tal vez debería haber traído lo otro El casco ese Que hace que Está por ahí encima Genial ¿Podría por favor El bicho ese Dejarme en paz? Llegas de sobra A ver si Hacemos un visual Coño mira Estaban ahí las cosas Son estas mis cosas Lo que he llevado encima Si eh Son esas las cosas Que he llevado encima Ah pues ya no está el bicho Bueno pues mejor Me las han dejado aquí Vale Vamos a entrar Vamos a poner Ah ya estoy lo más cerca posible Y vamos a volver ahí Busquemos una entrada Mira aquí tenemos algo también ¿Qué es? Reactor nuclear Y allí adelante hay otra cosa Reactor nuclear creo que ya lo acabo con esto ¿No? Ah no son dos de tres Mira un brazo del prong Brazo gancho El gancho ya lo tengo Pues es Es de los más importantes La verdad Madre mía Mucho de esto Mucho brazo gancho Y aquí tenemos otra de esas entradas Voy a abrirla y vuelvo Esta vez si que Ah no no se puede Esta no se puede Pues igual no hay nada más ¿Eh? ¿Qué es esto? Reactor nuclear Ya lo tenemos ¿No? Ah no era dos de tres creo Ahora sí Vale tenemos eso ¿Por aquí hay algo? ¿Una entrada? No Solo nos queda esa entrada ¿Por dónde entré? Por ahí Solo nos queda eso Y no parece haber nada más Porque esta nave es enorme Y ahí he encontrado muy poquita cosa Vamos a volver ahí Mira de hecho Puedes explorar por ahí ¿Veis? Sin necesidad de hacer agujero Entonces vamos a meternos ahí Cargamos el oxígeno Y probamos a ver Que encontramos A ver que hay Probablemente no haya nada importante Era por aquí ¿No? Ah pero si había Había encontrado un sitio Por el que ¿Dónde era? Que me metí No fue por aquí Que me metí Ah aquí Aquí Mira ahí hay escaleras Y de todo Para bajar No parece haber nada Por ahí ¿Puedo bajar por las escaleras? Sí ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos esto Que nada Se abre un contenedor Para coger agua Y ya está Pues de la una Y nada más Entonces Porque esta puerta Tampoco se puede abrir Vale Volvemos Y ahora vamos a ir Por la otra que me metí Coño Las personas Nada Eso no es importante Pequeño lagacillo Ahí No pasa nada Bien Vamos entonces Por el sitio Por el que entramos Es que extraña ¿Verdad? Que no haya nada O sea Bueno No haya nada Encontré Un brazo pro En el El reator nuclear Y creo que alguna cosilla más ¿No? Entonces Bueno Eso de que no había nada No es del todo correcto Hasta aquí creo que no llegué ¿Verdad? No me metí en esta sala Porque está Para empezar Está esto aquí Módulo del reator térmico De Ciclops Bien Cama de matrimonio Acolchada Es una mejorada De la que ya tengo Una mejorada Faceta elegante Vale Pues con esto y un bizcocho Creo que ahora ya sí que sí Ahí salió algo Tramento de traje de promba Pero ya lo tengo No parece haber nada más Bueno Pues nos vamos de este sitio Bueno Pues nada mal Encontramos bastantes cositas Coño Algo me ha mordido ahí No sé muy bien el qué Pero algo me ha mordido No me ha quitado vida Pero sí Bienvenido capitán Y ahí arriba Es donde es La zona a la que hay que ir Míralo Lo veis ¿no? Madre que lo parió Vamos a bordear La isla esta Así nos ahorramos Ir a Encontrarnos con él De nuevo Por aquí no hay Por desgracia Mira aquí tenemos una Una zona de acceso A lo otro Vale ¿Recordáis que no había Conseguido entrar? Pues mira Ya hemos entrado Ostras Muy a lo sumo Hemos entrado Pero sí Vamos a explorarla Ya que estamos aquí Tenemos tiempo Quedan 12 minutos Para lo otro Así que Lo que sí voy a hacer Es guardar Porque a veces Esto se juguea Y demás Y como que no me apetece Vamos a ir con la consola Vale Estamos en una estructura Alienígena Que aquí Estaban estudiando La cura Para un virus Para una infección Mira Esto lo podemos coger De hecho Debería haberlo explorado Coño No lo quiero llevar en la mano Vale Simplemente Hace eso Para enseñarlo Para un virus Una infección Que nosotros podemos coger Nos contagiamos de ella Nos afecta Y ese era un virus Que acabó Con los alienígenas Esta puerta En un futuro Esto en un futuro Se abre La activas ¿Por qué no? Si podemos Esto sí que lo sé En un futuro Esto la activas Y luego puedes Transportarte De una estación A otra De los alienígenas No sé si aquí Nos pedía La tabla violeta Que cogimos En otro lado No me acuerdo En donde fue Pero cogemos Una tabla violeta Es lo malo Creo que nos la va a pedir En algún sitio Y no vamos a poder Continuar por aquí Mira No Hay otra tabla aquí Perfecto De estas tablas Hay un montón de ellas Por ahí Vamos a seguir investigando Quedan un 10 minutos Para lo otro Hostia aquí Como que se la queda un poco Dispositivo alienígena Y te pone que Me acuerdo de esto Este dispositivo Puede destruir el planeta Si lo lees Dispositivo del juicio final Tiene el poder De destruir el planeta Pero que estaba estropeado Una cosita así Decía Y esto está cerrado Control ¿Veis? Y nos pide la tabla Vamos a explorar esto también Si nos deja explorarlo ¿Por qué no? Y ahora esto Se nos abre Y no me acuerdo Que había aquí Ah, ya me acuerdo Esto Lo que hace Es comprobar Si tienes una infección O no Interactuar Ahora esto va a probar Si estamos infectados Que malda huevos En vez de un pedazo De aguja que te clava Y ahí dice que sí ¿No? Transmitiendo el mensaje La traducción dice Que estamos infectados Ahora No ves No podemos desactivar el arma Este planeta está en cuarentena Porque ahora básicamente Esto Es un cañón Ya lo hemos visto desde fuera Y lo he dicho Esto es un cañón Que impide Que cualquier Ser infectado Entre O salga del planeta Pues básicamente Para que la La contaminación ¿No? O sea Para que el virus No La enfermedad No se propague Entonces Localización De las instalaciones alienígenas Ah, mira Ahora vamos a poder ir Siguiendo esas coordenadas Y eso Esto Lo podemos explorar ¿Verdad? Mira un rifle Y no tenemos forma de cogerlo Y es la hostia seguro Pero no tenemos forma De alcanzarlo Un rifle antiguo Y eso Ahora como va a venir La nava por nosotros El cañón está activado Entonces os podéis hacer Una idea De qué ocurriría De qué va a ocurrir Cuando intentes rescatarlo Probaron ¿Qué pasaría Si desactivaras El cañón Antes de que la nave Aterrizase Se puede hacer Y de sobra Si tú no Si tú no vas a lo otro Y le hablas O sea Con lo de la radio Eso se O sea No se inicia el evento Esto nada Esto es solo Para que sepas Que por aquí Hay base alienígena Y tal Pero esto no sirve Para nada Joder Pues cuidado Y estamos a 50 metros De mierda De profundidad Quedan 9 minutos Aún Ahí hay otra entrada Vamos a entrar por ahí A ver Y debería volver a la base A curarme Me va a mirar otra tablilla Joder Ah está rota Me la puedo explorar Ah sí Prende tú de tablilla Ah mira Me dan cosas Y no podemos entrar por aquí Porque necesitamos Tablilla Tablilla que tenemos Hemos cogido dos aquí ¿No? Ah no La que cogimos la usamos Vale pues da igual No podemos ir ahí Necesitaríamos ir a por la otra tablilla Y con eso Desde ahí dentro Probablemente Si no nos lleva al mismo sitio Nos sacarán Las coordenadas Del siguiente sitio Al que podemos ir En la zona de aterrizaje Está ahí al lado ya Pasa que me quedan 8 minutos 8 minutos Puedo hacer muchas cosas Voy a irme a dar un paseo Por ahí A farnear En el momento hay piedras Normales ¿Qué será esa mierda? Ah es uno de esos Ah no Estos son otras Vale son otras islas distintas En una de estas islas Hay otra de esas naves Que se estrellaron Y aquí hay algo Uy un coso exquisito Probablemente aquí bajemos Y tanto que sí Esto es el rifle de pulsos ese No ¿Cómo se llama? Rifle de éxtasis Que es la hostia Para acabar con los enemigos Vale ya lo podemos hacer Un poco de litio ¿Algo más por ahí? Bueno 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 podemos ¿Por qué no? Carmesía Venga Si podemos explorarlo ¿Por qué no? No nos puede servir En un futuro Porque después Ahora que hemos descubierto Que estamos infectados Va a haber que encontrar Una vacuna Y la vacuna Es con partes de plantas Y así Aunque bueno No tengo ni idea De cómo funcionará Porque nunca lo he visto Sé que va Por ahí vamos Básicamente el tema Vamos a coger esto Diamante Hostia Me he comido una hostia Muy grande ¿No? Queda 50 de vida Estas cosas son lo que hace Que flote también la otra isla Pues yo juraría Que en una de estas Esta había una de Una nave Nada por ahí Aquí ya se acaba Y ahí cambiamos de bioma Lo que no sé Si era mucha profundidad De eso tampoco me acuerdo Porque a lo mejor Es súper abajo Pero bueno Puedo bajar bastante más Podemos echar un vistazo A lo mejor Un carajo que haya De estos bichos Por aquí Este bioma Tampoco soy Uh Las enredaderas de sangre Este bioma Es la hostia Porque de aquí Sacas unos materiales Que sirven para craftear cosas Lo que no sé Es de dónde Voy a arreglar La nave ¿Dónde carajo? Vale Repárate Simoz Bien Lo que no sé Es si se sacaba Ah mira Raíz de sangre Es con esto Ah veis Coger Emoaceite Esto es bastante importante Inventorio lleno Cuanto ocupa esto Luego Ocupa bastante Emoaceite Pues nos vamos De hecho Tengo mucho de esto Voy a soltarlo Y voy a llevarme Algo más de Emoaceite Vale Ahora sí Míralo Ahí como cae Genial Pues es Esta de puta madre Que hayamos encontrado eso Y estas cosas Creo que también Nos servían para algo Porque no es lo mismo No son como los otros De la entrada Son como de las profundidades Esto también sirve Para otra cosa Exploramos ¿Podemos cogerlo? Vale Tenemos espacio Enredadera de sangre Emoaceite Pero Emoaceite Ya tengo Y estos son los bichos Que vienen a matarnos Que no me da la gas Entonces vámonos Para adentro Quedan cuatro minutos Acabo de hacer Bastante pupil Cabrón Retransportando A mitad Adiós Bien Vamos a ir entonces A la zona De aterrizaje Una pena No haber encontrado La nave Pero si por alguna De estos Hay una nave O cachos De una nave Más bien Joder macho Aquí la tenéis Quedan tres minutos Bueno podemos dar Un vistazo rápido Joder Por encima Tiene que estar Lleno de enemigos Que va Aquí no da tiempo A echar un vistazo rápido Y por encima Está bastante lejos Pues aquí Hay cosas importantes Bueno ya Ya nos tocará Venir aquí Es que os quiero enseñar Que pasa con la nave Vamos rápidos Y furiosos Allí Guau La luz del sol Es un Toin Vale Hemos llegado Espero que no haya escarabajos O escarabajos Congrejos De esos de mierda Por aquí Son Ah no No son Pensaba que eran también Aquí si que hay Plata No A donde se fue la plata Titanio Ven aquí Que la plata cunde El oro No tanto Es que plata no tengo Por eso cunde Básicamente Bien Tengo botiquines O algo No Tengo para comer Voy a comerlo Y consumo también esto En aceite Concienda Podría ser procesado Para convertirse en benceno Y también tenemos Hongos de las profundidades Que nos van a venir bien Bueno pues aquí Solo nos queda esperar Puedo explorar Algo de la fauna autóctona No parece Todo esto está como que de adorno Árbol bulbo Bueno más bien esto ya está explorado Que es distinto Voy a guardar la partida Que he hecho bastante Guay Tendría que acordarme Igual si me quedo aquí En el próximo episodio Vamos a la nave A la nave que estaba Hacia allá Y luego ya pues bordeamos Y vamos hacia allá Y listo Nada que queda un minuto Estructuras alienígenas y tal Pájaro este Lo quería Bueno nada Hay huevos Creo que es el único Que vuela Que hay Son los únicos Son como gaviotas Son las gaviotas Que hay en este mundo Hostia Mira un mirador De esos Yo no exploré esto Trasca Quedan 30 segundos Aún no se ve Ahorraña Uy casi la he descubierto Joder es que sonidos Como de bocina o algo Mira el cañón Trrrr Trrrr Survivor We see you Man I don't know How you held out Down there We broken atmosphere And we're descending Towards the landing site Is that a building Down there What do you mean You can't identify Mira la nave Hold on No turning back now Positions everyone Touching down 10 9 8 It's coming from the building Change course 10 thrusters to full Catapultchi es blue Y nosotros sobrevivimos Ya veis La he desintegrado Bueno pues eso señores Nos hemos quedado aquí Encerrados Para siempre Podéis darle un like Si os ha gustado el vídeo Ha sido un vídeo Más largo de lo normal Pero bueno Hemos descubierto bastantes cosas Hemos explorado y demás Zonas nuevas Y todo eso Me he muerto también alguna vez Hemos visto a Leviathan Unas cuantas veces Todavía yo creo Pues eso como siempre Podéis darle un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Que entiendo que iremos a por Cosa aquella Que estará Pues más o menos En esa dirección Nos vemos Nos vemos Y nos vemos